Se preparan para patear el primero en la tanda No falla Alex Hunter A pegarle a la pelota Williams Lo clavará Amaga en la carrera y entra Vaya sorpresa para el arquero No falla cuando no se tienen que dar las cosas Mario No era su día Picó la pelota Mario, era la gloria o la cárcel Palinca hubo uno solo y la metió adentro Picó la pelota y ha fallado Es increíble y no nos tiene acostumbrados La próxima que venga Con un circo para tratar de distraer al arquero Tiró la pelota Qué movimiento más raro que hizo Amaga en la carrera y entra El arquero convencido que iba al otro lado Amagó y la pelota en el fondo Con ese amague fue suficiente Se prepara con toda la presión del mundo Porque sabe que si no lo mete Se terminó todo El árbitro hace sonar su silbato Esto termina empatado Empatado Le damos todo a los pateadores Pero ojo que los arqueros también juegan Y eso es que nadie confiaba en este arquero Fíjate que paradoje一下 ¡Force! 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 Buen partido, Toro. Felicitaciones, Ángeles. Te lo mereces. La próxima vez quiero estar en su equipo. Buen partido, hermano. Bueno, tenía que dejarte ganar, ¿no? Es decir, imagínate si perdías. Esos patrocinadores te hubieran abandonado sin pensarlo dos veces. Te lo agradezco, amigo. Vamos a comer algo antes de que te vayas. Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al contrario, al contrario, siempre van a encontrar muchos obstáculos en el camino, muchas zanjadillas, pero este Madrid sigue adelante. Encuentra siempre una manera de poder llegar a estos momentos. Lo ha repetido más que ningún otro. Y ahí está, otra vez, campeones de la UEFA Champions League. Que no parezca fácil, insistimos. Lo hacen ver así nada más, Maritón. Lo hacen ver o lo queremos ver, pero ellos saben el sufrimiento que pasa hasta llegar a este momento. Otra vez, que se prepare Cibeles. Llegan al sector del campo que les corresponde a sus hinchas y no iba a contar encontrarlos, Mario Cogé. Son los que aún siguen saltando y bailando en las gradas. Y no se cansan, realmente el apoyo es infinito. Muy de un calor especial. Y claro, ellos también se merecen estar cerca de la Copa. Cada uno tendrá su recuerdo de esta competencia. La Copa es de ellos. En los pasillos de Santiago Bernabéu, en las oficinas del club, solo cuelgan un punto de campeón del punto Mario, que sube el camas. Siete equipos siguen de esta misma manera. Va a necesitar espacio para todas estas fotos. ¡Siete equipos siguen de esta competencia! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bienes mejores! ¡Bienes mejores! Eres parte de la historia de este club. Nadie puede quitarte eso. ¡Alex! ¡Alex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ganaste la Champions League! ¡¿Qué?! ¡Hemos ganado! Espera, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Tú me conoces? Todos esperan afuera, así que vámonos. Alex, los patrocinadores esperan que hagas algún comentario. Vamos, no los puedes dejar esperando. Estaba a punto de... Alex, el mundo entero te observa. Alex. ¿Sabes que te agradezco todo lo que has hecho por mí? Pero no puedo ir. No está bien. Lo siento. Vámonos. ¡Alex, espera! ¡Alex! El ataque, ¿no? ¿Dónde juegas? ¿En el centro del campo? Delantera. ¿Eres delantera? No lo presiones. No, claro que no. Yo creo que eres una chica encantadora. Catherine, muchas gracias. Nunca estuve tan orgulloso de ti como hoy, Alex. Eres un orgullo para la familia. Un orgullo del fútbol. Eres el Hunter más grande. No, claro que no. Gracias por ver el video.